Por eso, eh. Es el AK del Army. ¿Vos estás participando en el torneo? ¡Vos! ¡Bueno amateur! ¿Qué pedido con este? Este es lo de Paniano ahorita. Mira, fue una extraña decisión de administración, pero... ¿Qué te puedo decir? Pero, o sea... Has estado en el zúmido, o sea... No, no, pero hasta ahorita y está espijudo, pero este es loco. Bueno, bueno, bueno. Vamos a mutear el micrófono aquí de... de mi líder, de Khan. El man está hablando mucha paja. Entonces vamos a ver. Tocamos aquí a Hoofer. Hoofer está... Creo que Hoofer nunca había usado... Bueno, creo que Hoofer antes usaba Joker, si bien no me falla, porque tengo realmente días de no verlo jugar. Pero bueno. Estaba viendo que Hoofer está con la palutena ni con su vieja confiable... con el viejo confiable Pikachu. Realmente, mira, man, te tengo muteado porque mucha paja está hablando. Está hartando, está hartando. Man, pero... ¿Qué te iba a decir? Loco, yo no sé por qué Sneak dropeó Mega Man, loco. Es mucho más hype ver a Mega Man, man. Globón, Ed está jugando MASH y no vino. Basura. Dale de Q. Ah, dale... Eh, yo no le di de Q, pero bueno. Eh... Yo no le di de Q, te dije. ¿Qué escuchaste vos, Morrano? No. Yo no le di de Q. Man, yo sé que fue Porky, pero el mal lo quiere negar. Pero bueno. Aquí estamos viendo... Bueno, ambos jugadores están teniendo muy buen neutral, pero estoy viendo que Sneak ha tenido mucho problema regresar al stage con el neutral. Este jugador lo está condicionando bastante, bastante bien en el edge. No lo está dejando regresar de manera... de manera confortable. Sneak está buscando la manera, está buscando los Tijoles. Buscando llegar, pero con ese Falling Nair un poquito vendido le logra quitar la primera stock a este Hoofer. Hoofer llevando la primera stock de ventaja con 111% de daño. Y bueno, considerando lo que realmente... Cómo le ha costado a Sneak quitar ese stock, puedo decir que... Hoofer está más o menos cómodo ahí. 123 ahorita... Sneak... Uh, bueno. Maje, no acabas de ver... Palutera le acaba de hacer un grab a Pikachu, pero como se agachó para el Opsmash, no lo agarró. Qué juego bien balanceado. Le metió Opsmash. Maje, estaba cargando el Opsmash, porque lo cargó como por medio segundo, Maje. Cargó el Opsmash como por medio segundo solo para que Palutera le hiciera así y no lo agarrara. Van uno a uno. Maje, qué fácil es hacerle 2-frame. Qué fácil es hacerle 2-frame a Pikachu, Maje. Con Palutera. Maje, pero qué exagerado, loco. Maje, lo estuvo mendigando como tres veces en el edge, queriéndose recuperar. Pero sí estamos viendo que a Sneak se le están presentando dificultades para quitar esa stock. Bueno. Bueno. A mi narrador lo tengo narrando, no hablando de Dona, pa. Bueno. Mi compañero aquí de casting se acaba de ir porque necesita lavarse las manos para comerse una dona. Le hace el back throw, no lo mata. Está en medio del stage. Realmente no le iba a hacer nada ahorita. Pero sí, Sneak tiene que tener bastante cuidado. Se le están presentando demasiadas dificultades. Al quitarle esa segunda stock a Hoofer. Quiere hacer el edge run, no lo consigue. Ambos se levantan al mismo tiempo. Hoofer no continúa ese jab. Sneak hace roll y le quita la segunda stock con un F smash. Un clean F smash. Viene con el combo. La pizzería. Dos strings directos. Conectan uno en el otro. Viene con el tercero. No logra conectar. ¿Qué quiere, Porky? Acaban de comenzar, man. Es el primer juego. Ya tenemos administración Porky rebotando que... Ya llevan como media hora jugando. Creen que ya van como por el segundo juego, al menos. Ok. Muy buen ledge. Bueno, no le hizo ledge run. Pero lo agarró en el edge con ese back. No lo mandó a la dirección que realmente deseaba. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. Realmente, Sneak se le está... Sneak se mira que están bastante dificultados. Le lee ese roll con ese jab. Man, está jugando bastante bien el neutral. Sí, este es el primer juego. Man, es que... Sí, no lo mata. Es que a Sneak le está costando bastante quitarle las stocks, man. Si hubiese hecho un RAR, lo mata, man. Man, pero vos no viste. Es una pasada, man. Literalmente, Pikachu cargó el Ops. Man, Pikachu cargó el Ops. Man, como por un frame. Y como se agacha, no lo agarró para lo tener, man. Puffer le tira un grab. Y como Pikachu se agarró al tirar el Ops, man. Miseó el grab. Qué exagerado eso, man. Man, está en Last Hit, Last Talk. Y es el primer juego, man. No. ¿Será? Sí, man. Suficiente, man. Le cuesta conectar los strings, man. Ya. Este, man. No anda volado. Miramos aquí el Venue. Está bastante, bastante lleno. Pero no sabes dónde está la cámara. Ya. Ya. ¿Vas a narrar? Vale. Bueno, gente. Ya volvimos, pa. Mi líder vino a comerse una dona. Mi... Ey, hombre. Pero le voy a dar DQ aquí, ¿a qué no ha venido? Dale DQ a Ed. Dale DQ a Ed. Uy, Ed. Sí, ahorita. No, Ed dijo lo mismo y le vamos a dar DQ a Paul, pero... ¿Cómo es que a Paul? ¿Cómo es que a Paul lo esperaste? ¿Por qué hay preferencia ahí? Madre, mira a Soto, madre. Quemando el billete, el smash. Bueno, y la partida. Gracias, güey, güey. Hablando de grandes, güey. Hablando de grandes, ¿quién viene? Ahí viene... Paul. Ahí viene Paul. Ahí viene Paul, pero... Madre, si no me trajo la cámara, me voy a malear. No te trajo la cámara. ¿Trajiste la cámara? Ahorita te voy a dar DQ, pero... Sí, dale DQ a Paul, madre. Dale DQ a Paul. Me maleó Paul ahorita, madre. Está contra moya, pa. Por no traerme la cámara a tomar DQ. J-Paul. J-Paul Hooper sacó a la lucina, o... La descongeló a la lucina. Y está... Está aguando... Está aguando bien. A Paul dije que no le gustan las dongas con relleno, o qué pecado. Es que a Paul es rara, padre. Es que a Paul le gusta que lo rellene. Paul es big... Bueno, pero viste lo que hizo Sneak ahí, va. Queriendo gripearlo con un T-Jolt. Chaval. No lo consigue. Ey, qué pedo, cómo quedaste? Ganaste? Vas contra Dante. Y ahí entras a top 8. No, ya lo te digo, y después vas a top 8. Voy a poner mute porque vamos a decir información confidencial. Bueno, ya volvimos gente. Estábamos discutiendo ahí unas direcciones de la... Direcciones técnicas. Ajá. Direcciones administrativas. Uy, Hooper ahí va a hacer un OP reverse, o reverse OP. Uy, le dejé el neutral ahí. Mira, maje, te voy a ser sincero, yo siento que el maje se hubiese quedado... Uff! Yo siento que... Para mí se hubiese quedado con Palutena, maje. Porque siento de que... Pero que Palutena la gana. Palutena gana el macho. Pero Lucina, siento que Sneak puede guimpearla más fácilmente al personaje, porque el recovery es demasiado lineal y muy limitado. No, es cierto. Esa estaba abocatera ahí, la... Mira, las donas con relleno valen 33. Pero que fue 10. No. Si agarraste una de relleno, tenés que pagar 3 pesos más. Porque esa estaba abocatera. ¿Cuántas donas quedan? Me dieron ganas de una, fíjate. Hay... 5 donas. Te recomiendo comprar la de... La que compré yo, la de dulce de leche. Pásamela, voy a transferir. Si pasas... Dicen que vale 33. No, 30 valen... Qué puta. No sé, maio, estaba chingando. Bueno, Woofer ahí aguantando su stock. Arriba de 100%. En el Nick ahí preparándose para ver cómo quita el stock. Un fallido de deathmash ahí. ¡Qué excelente Woofer! Yo estaba arriba, espero que no me gustó. Vamos a ver si querés probarla de en medio. Bueno. Esta está mejor. No, es que está... Aquí había. Sí, pero tío, puedes hacer eso. Esta está mejor. Pucha. Qué pedazo de donas. ¿Qué pesa? Sí, loco. En el Nick ahí paciente. Me voy a poner el mute porque voy a ingerir... ¿Cómo es? ¿Vitaminas? Pues la verdad que ahorita puedes narrar porque no lo estamos hablando tanto. No, pues sí, traga y después narrar. No, pues sí, traga y después. Yo soy yo. No, no. Ese fue un otro o fue... the loco o fue... . Aquí estamos. Dos son túas. Se preguntan si hagan una dona o 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 si hagan una dona Ganaste? Gracias Acuro a tu papa La verdad a tu papa Bueno ultima stock, bueno no, ultima stock para Woofer no se como le dio la vuelta a Nick Uy fallo el Earthmatch ahí Bueno ahí vamos a ver El Nick con mucha ventaja Uy no conecto el Downmatch ahí después de dar el nether Uy neutral, 100 para vos Más 130 si querés una dona Paul ahí tirando veneno de los socios verdad Excelente side beat de parte de Woofer Tal vez hace Puede hacer una oportunidad para hacer el comeback Uy ahí el Nick no conecta el Earthmatch Nerd Dash Attack, Nerd de nuevo Woofer tirándose con todo dejando la vida 37 Sánchez Hoy un Dash Attack es suficiente para acabar con Woofer Si pero tenés cerveza, papa Si no, qué mal servicio No Agarra una Bye Gracias por ver el video.